El 16 de agosto de 1897 fue inaugurado el ferrocarril Puerto Plata-Santiago por el presidente Ulises Herao. El ferrocarril de Puerto Plata-Santiago estaba en manos de la compañía estatal Ferrocarril Central Dominicano. Su construcción fue financiada por una casa bancaria de Holanda, la que en 1892 entregó sus intereses y los de su representante a la Santo Domingo Improvement Company de Nueva York. En el año de 1906, siendo presidente don Ramón Cáceres, se firmó el contrato de extinción del ferrocarril central dominicano hasta Moca, siendo dirigida la obra por Horacio Vázquez y fue puesto en funcionamiento el 24 de octubre de 1909. El túnel luego fue ampliado por la construcción de la autopista Navarrete-Puerto Plata. Esta obra, que todavía es utilizada en la autopista Puerto Plata-Santiago, se construyó para facilitar el paso del ferrocarril por lo accidentado del relieve, ubicado en la vía, donde se transportaban todas las mercancías que se importaban del exterior, las cuales llegaban al puerto comercial de Puerto Plata. En esa época, Santiago quedaba a solo 68 kilómetros de esta ciudad. Entre los productos que se importaban en grandes cantidades desde los pueblos del Cibao y que eran embarcados por muelles de Puerto Plata figuran, el cacao, café, tabaco, cera, miel, madera, guineos, entre otros, pero siempre se le dio preferencia a los productos agrícolas antes que la madera. Señor, tantos años yo pasando por ahí, que cada vez que yo paso me recuerdo con los viejos de antes, que decían que te pongan la mano en el techo, ¡Pah! Ya tú sabes, por si acaso, que qué cosa... Ya lo sabes, los paseos también para allá, Puerto Plata, el difunto Columbo. Imagíname. Ay, ay, ¿y ya Columbo ya no está? No, Columbo ya no, hace tiempo, el difunto Columbo, solo quedó los recuerdos. Así diremos de muchas cosas, ojalá y no, relajamos, no es el propósito, pero ya tal cosa que se roba en la pandemia. 111 años ahí, 110, tranquilo. El túnel, que ya vimos ahí como Nati nos explicó, excelente reportaje, cómo, para qué se usaba primero, que mucha gente no sabía. Mi padre me estuvo explicando que se usaba desde aquel tiempo para cargar, y algunas personas se montaban y todo, pero yo para mí no era, y esa no era la vía, obviamente, para llegar a Puerto Plata. Existía desde hace mucho, pero no era la vía para llegar, porque la vía era la carretera turística, que sabemos ya también esa historia, que ha sido medio abandonada, aunque en los últimos años la han intentado reparar, y han hecho un excelente trabajo, pero falta un poquito. Tú tienes tiempo que no andas por ahí. Hace ya un año, más o menos, que pasa por la carretera turística. Que la carretera turística... Ya casi completa está arreglada. Ha dado un cambio bastante grande, y sobre todo aún, aún sigue siendo un tanto, vamos a decir, peligroso. Sí, sí, todavía. Hay que transitar por ahí, pero en comparación, en comparación, si antes tú te ibas y eras rezando, ya por lo menos... Se puede ir. Yo lo que recomiendo, lo que recomiendo que sea de día, el que no conoce mucho, no es muy experto. No, de noche no le recomiendo a nadie. Porque eso es la boca de un lobo dentro de otro lobo. Exactamente. Sin embargo, por lo menos ya la carretera de Puerto Plata, Santiago, Navarrete, Puerto Plata, eso ya es otra cosa, ya que por fin, después de muchos años, por fin se inauguró en algunos tramos ya una cantidad de carriles, cuatro carriles, en otros solamente dos, pero por lo menos tenemos esta conexión, como debe ser, con las diferentes ciudades y más ciudades como Santiago y Puerto Plata que deben estar conectados bien. Y qué bueno que desde hace mucho tenemos este túnel y ya recientemente la carretera como debería tenerse.